Estimados auditores, muy buenos días, estimados amigos y amigas. En este domingo estamos una vez más junto a ustedes, siempre a las 11 de la mañana y luego a las 2 de la tarde, una repetición. Bueno, después de una semana que ha terminado el sábado tan triste, una semana que golpeó al país, y digo golpeó al país porque qué cantidad de gente llegó al Congreso Nacional en Santiago, gente que llegó, incluso llegaron gente de Arica, de Quique, de Antofagasta, mujeres que estaban muy agradecidas con el presidente Sebastián Piñera, gente común y corriente, nada de políticos, de empresarios, no, gente, gente. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Tenemos para hoy en nuestros estudios a don Pedro Pablo Díaz. Él es uno de los mejores amigos de quien fue el presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera, quien falleció durante la semana en una trágica, trágica situación del helicóptero que ya todos ustedes saben. Ha sido vicepresidente para América Latina de la Coca-Cola Company. ¿Está bien? Así es. En el 2018, el gobierno del ex presidente designó a Pedro Pablo Díaz para encabezar la delegación chilena en Portugal. Durante el primer gobierno del presidente Piñera, Pedro Pablo Díaz fue también nombrado en junio del 2010 que es embajador de Chile en Australia y ha tenido la amabilidad de estar junto a nosotros aquí en la entrevista del domingo para conversar acerca de lo que fue para usted, Pedro Pablo, uno de los mejores amigos del presidente Piñera. ¿Cómo nace esa amistad? ¿Cuándo conoció al presidente Piñera? Uf, lo puse en apieto. Oye, antes que nada también un saludo cordial a los auditores de Agricultura, a ti Alejandro. Te echamos de menos, te lo quiero decir de frontón, y te echamos de menos en... Ya sabés que estuviste también en España sirviendo al país, pero nos habría gustado tenerte de nuevo en Agricultura en las mañanas. Pero en fin, un cordial saludo a todos los auditores de Agricultura de Arica-Puertomón. Así es, ¿no? ¿A Punta Arena también? A Punta Arena, sí. A Arica-Puntarena, entonces. Así es. Los papás, los papás nuestros eran amigos. Don José Piñera, hay que hablar bien protocolar, voy a decir, la señora Magdalena Cheñique, no. La tía Picha, la Picha Cheñique, la mamá de Sebastián, con mi mamá, ellos eran amigos. Y yo me encontré con Sebastián, cuando entré a la Universidad Católica, a estudiar Economía. Él es menor que yo, pero yo salí del colegio dos años antes, y yo ingresé a la Compañía de Jesús, con el noviciado, y salí, me retiré del 67 y del 68, nos reencontramos, nos hicimos muy amigos. Y voy a hacer una cosa, voy a usar una palabra que es muy fuerte, pero nos elegimos. Esa es la verdad. ¿Cómo así? Nos sentamos juntos, el primer día de clase. Él sabía que yo estaba dudando entre Sociología y Economía. Y las primeras semanas conversábamos mucho sobre lo que estaba estudiando, y yo le decía que yo fallo mucho en Matemática para estudiar Ingeniería Comercial. Y él me contestaba, las matemáticas se aprenden. Se aprenden. Nadie nace con mentes matemáticas. Eso es mentira. Se aprenden, se estudian. ¿Cómo se estudia la Sociología y Lectoria, la Ingeniería y la Medicina? O sea, él se dio cuenta que llegaba a la casa de mis padres y en mi casa de mis padres estaba media vacía, porque mi hermano mayor, Luis Antonio, ya estaba a punto de recibirse de sacerdote. No, su primer año de sacerdote. Se ordenó de sacerdote. No estaba en mi casa. Mi otro hermano, Eduardo, estaba en Washington. Francisco, el tercero, mi hermano, médico general de zona, fuera de Santiago. Los médicos, no sé si ahora, salen una vez recibidos a servir afuera. Sí. Y una casona grande, un poco curo. Estudiábamos todos los días juntos. Miró a lao y a lao y dijo, un día sábado, me acuerdo, yo me voy a quedar acá. Y mi papá le dijo, pero elige una pieza y te quede acá. Y ahí se quedó. Sus padres eran embajadores de Naciones Unidas. Ah, por eso prefirió quedarse acá y en la casa de ustedes. Exactamente. Y sí, mucho tiempo. Después llegó el polo, su hermano Pablo, de Estados Unidos, y armaron un cuento juntos con una tía. Y vivíamos muy cerca. Pololeábamos con niñitas de la Ursulina, que vivían muy cerca en Vitacura. Entonces nosotros estudiábamos en Los Domínicos, una escuela de economía muy singular porque estaba fuera del campus, San Joaquín como está ahora, donde partíamos en la mañana, yo tenía una motoneta y nos íbamos juntos en motoneta. Y después visitábamos a nuestras pololas en Vitacura, que estaban muy cerca la una de la otra. Y así iniciamos una amistad muy profunda. Eso le iba a preguntar, ¿cómo se fue forjando esa amistad? A través del estudio, juntándonos, mucho estudiar, mucho, y tú vas descubriendo que esa persona con la que tú te estás relacionando tiene muchas cosas en común contigo. Cosas básicas, muy fuertes. Sebastián era un católico observante. Mi familia también. Deporte, le gustaba a la católica, a mí también. Nos gustaba ir al fútbol, a mí también. Nuestros padres eran de origen falangista, demócrata cristiano. Mis padres también, el padre también. Mi padre trabajaba en el Ministerio de Salud, con el presidente Frei Montalva, su padre era embajador de Frei Montalva. Se juntaban muchas cosas, ¿no? Muchas cosas en común. Estudiábamos lo mismo. Yo me fui ese verano, después de primer año en la universidad, me fui a Nueva York, a la casa de ellos, cuando don José era embajador de Naciones Unidas. Y ahí estuve tres, cuatro meses. Y siempre comento yo que mi madre me puso Pedro Pablo, pero fue la picha, el cheñique, la mamá de Sebastián, que me bautizó de Peter Paul. Y a mí me conocen como Peter Paul, porque los piñeras me pusieron Peter Paul. O sea, y parece que llegaba muy bien a todo el mundo, porque yo pasé a ser Peter Paul, pero fue la mamá de Sebastián. La gente cree que Sebastián me decía Peter Paul. No, fue la mamá de Sebastián la que me bautizó de Peter Paul. Y ahí quedé como Peter Paul. Ahora, Pedro Pablo, pero ¿cómo era la relación día a día con el que fue y que llegó a ser presidente de la República en dos ocasiones? ¿Qué panorama hacían juntos ustedes dos? ¿Cómo te digo? Sí, en ese tiempo, en ese edad. Sí. Mira, teníamos actividades bien fantásticas. Primero el estudio. O sea, nosotros tomamos el estudio en forma seria. Y él tenía una facilidad enorme para estudiar. Tenía una memoria fantástica, una inteligencia que relaciona cosas muy bien. O sea, ya, a esa altura ya. Absolutamente. Daban las pruebas, y me acuerdo nuestro gran profesor Pablo Baradona partía entregando las pruebas de abajo para arriba. Un 1, tal persona, un 1,2, un 1,3. Y cuando llegaba, éramos 100 alumnos, llegaba el número 80, 4. Y yo decía, eso, ya. Ya, ya tengo un azul. Y Piñera me quedaba mirando, como dice, que gallo más raro. Siguiendo andando. Y ya quedaban 7 alumnos, entonces, 5. Ya estoy entre los 5, 5 y medio. Yo estaba entre el 5 y el 5 y medio. La última, Piñera 7. Piñera 7. Alejandro. Nunca. Nunca. Y lo verificamos en un día, en un libro de clases, de la Escuela de Economía, cuando la escuela le dio un premio. Nunca. Sacó un 6,9. No. Fernando, no, antes me diría, no digas nunca, nunca. No voy a decir nunca. Porque en un ramo, en un ramo, cuyo profesor era el actual embajador en la Argentina, le puso un 6,9. Un 6,9. Sí. Era un curso optativo de iglesia latinoamericana. que lo tomamos en la Casa Central, y bien interesante. Y lo hacía el actual ministro, el actual embajador en Argentina. Ah, ya. Ah, y porque fue presidente de la Cámara de Diputados. Sí, 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 sí. Y ya nos vamos a hablar. Ya nos vamos a hablar. Esa problema es que estamos con mucho... Casado con la Chadwick. Claro. Oye, y ya. El estudio era una cosa que no... del día a día, ciertamente. El pololeo. Le llegamos a parte importante de nuestro tiempo en las tardes, después de estudiar, a salir con nuestro polola, comíamos en las casas de ellos, después nos juntábamos y nos viníamos de vuelta. Los fines de semana, deporte. Hacer deporte, jugábamos tenis y también ver deporte. Íbamos a la Católica. Nunca nos perdíamos en los partidos de la Católica. Hinchas de la Cato, pero fuerte. Y fíjate que en épocas de invierno, en épocas de frío, en épocas duras, mi hermano Luis Antonio, que es el cura, tenía su parroquia en Renca. Y los inviernos crudos, nosotros nos íbamos con Sebastián a la casa de mi hermano, en la población guamachuco, en Renca, y nos quedábamos ahí fines de semana, o dos o tres días, ayudando a la gente vulnerable. eran tomas, eran poblaciones muy precarias, muy precarias. La fonola, muy precaria. Se inundaba siempre, yo no sé por qué, eran unos terrenos muy profundos. Entonces, el agua subía siempre en los inviernos. Entonces teníamos eso, lo social, fuerte, fuerte. ya él inició su ayuda en el Orgar de Cristo en esas épocas, con Renato, con el Pedro Renato, y teníamos, dividió, ah, y el otro tema, la política universitaria. En la DCU, militábamos los dos, en la democracia cristiana universitaria, y hacíamos política universitaria, que era política interna, digamos, no estábamos afiliados al partido matriz, digamos. Y ahora, antes de ir a una pausa, Pedro Pablo, si tuviera que elegir usted una palabra, ¿en cuál definiría a él, presidente Piñera? Me sale muy fácil decirte la brillanteza intelectual, pero esa la conoce todo el mundo, entonces, no. Yo te diría que es el saber discernir. Y el saber discernir, no sólo entre el bien y el mal, que es muy fácil, sino que muchas veces entre bien y bien. ¿Cuál es lo mejor? Que es, en términos religiosos, sería la voluntad de Dios. Pero no, discernir, sí, digo, digo, sí, pero el discernimiento era una herramienta profunda de Sebastián, y yo diría que esa es su gran, gran fortaleza. Fuera de los dones que él recibió gratis, porque ser inteligente no es un mérito de él. Él cultivó el discernimiento. Y la otra, el servir. El servir. El servir. Vamos a hacer una breve pausa, Pedro Pablo, José Antonio Viragallo. José Antonio Viragallo. José Antonio Viragallo. El empajador. Exactamente. Vamos a hacer una pausa. Él le puso un 6,9. El único 6,9. Todo de más puro 7. Cuando lo vayamos a ver, le vamos a decir. Exactamente. 6,9. Una breve pausa, estimados secretarios, manténgase en la sintonía, y ya volvemos. Agricultura TV. Ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta, estimados auditores, amigos y amigas, en este domingo, en la entrevista de hoy, conversando con Pedro Pablo Díaz, Don Pedro Pablo Díaz, uno de los mejores amigos, que tenía el presidente Sebastián Piñera, y que ustedes han escuchado ya, pero bastante de lo que ha sido para él, ¿cierto? Desde que nace la amistad, cómo conoció al presidente, en fin, ustedes ya escucharon esta primera parte. Yo quisiera continuar, Pedro Pablo, preguntándole qué huella deja él en los chilenos y chilenas de nuestro país. ¿Qué huella? Dejando a un lado todo lo que dice relación con lo que hizo como presidente, sino que huella a los chilenos, porque uno está realmente impactado de la cantidad de gente que ha estado ahí en el Congreso Nacional de Santiago, y lo veí esta mañana a través de las pantallas, había señoras y también mujeres jóvenes que venían de Carica, de Antofagasta, de Punta Arena. Entonces, ¿qué huella deja? Si hay una cosa que es impresionante es ver lo que está sucediendo en las calles con la gente, te lo digo de verdad. Yo no lo vi en las pantallas. Yo me fui al Congreso, pero los entornos para mirar esto, y te lo reconozco para llorar tranquilo, porque llorar frente a la gente y te vean débil es una tontera de macho, de tonto, no sé, pero he encontrado que llorar es rico, y llorar no es rico, llorar llorar te alivia la desolación, te alivia el estar mal. ¿Es un sano? Sí, y yo miraba a la gente, pero créeme, Alejandro, gente muy humilde, gente muy pobre, gente haciendo la cola con 34, 35 grados ayer, era una cosa salvaje, y la gente cuando abrieron de nuevo las puertas del Congreso, cómo se regocijaba aplaudiendo, porque yo decía ¿a quién aplauden? Se aplauden a sí mismo, aplauden a Chile, aplauden al país. Si yo tuviera que elegir un legado que creo sinceramente que hay muchos, yo le he dado muchas vueltas a esto y yo creo que es el legado de la vida. ¿Y por qué digo esto? A mí me tocó servir como embajador de Chile afuera y me tocó ver lo que pasaba en Europa durante la pandemia y yo te prometo que conversaba con otros embajadores y me decían ¿cómo lo están haciendo? ¿Por qué nosotros tenemos esta cantidad de muertos? ¿Qué hacen ustedes allá? ¿Cuántas miles de vidas salvó el presidente Sebastián Piñera? me van a decir estáis exagerando yo vi cómo estaba Portugal cómo estaba España tú tenés que haber visto cómo estaba España cerrado absolutamente y la gente moría no tenía acceso a los hospitales nosotros nunca dejamos de tener camas libres pero lo opio entonces para decirle bueno si no me creís que eso créeme que son los 33 los 33 mineros viven como dijo uno que lo vi me lo dijo a mí ayer en el congreso vivo yo estoy vivo gracias a Sebastián Piñera sí pero usted comprende que fue el presidente Piñera tenazmente organizó sí pues sí pues fue el presidente claro él no era el drill que bajaba no era que te voy a decir una cosa sí estuvo a punto de bajar estuvo a punto de bajar a la mina a los 700 metros fue Mañalich y que me lo enviante porque me lo contó el mismo Mañalich el que le dijo no presidente no 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 se traba no 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 y él insistía me imagino claro claro y mira y con la con la personalidad que tiene de audacia dicen que estuvo a punto de tirarse adentro cuando salió uno meterse en la cápsula y bajar pero yo diría que el gran legado es la vida el terremoto entonces la gente habla del terremoto pero la vida humana para él era esencial fundamental que le vienen a contar cuentos de derechos humanos Sebastián Piñera cuando no me voy a meter en esos temas el la vida es el gran legado que a mi juicio nos dejó que las mujeres están fascinados con los seis meses sí sí es verdad no hay mujer que no lo diga pregúntele usted a una mujer chilena que les cambió la vida a la mujer chilena con respecto al por natal y al hombre también por el hecho de que el hombre también tiene derecho lo mismo sí hay muchas cosas pero yo diría que el gran legado es el amor a la vida el amor a la vida ahora usted creyó que alguna vez se convertiría en el presidente de la república ya que lo conoció desde chico ¿te puedo confesar una cosa? sí sí él quería ser presidente de Chile todo hablaba con las lilas el líder de Yañez se llama ahora conversando y vamos a la escuela a tomar la liebre que nos llevaba poquito ahí me dijo vamos a estar en ese presidente de Chile en esa época ya sí ¿por qué? te puedo contestar hoy día una palabra bonita porque quería servir a los demás pero me contestó porque sé que un país se puede manejar con gestión profunda en harta libertad y democracia pero con gestión y Sebastián si algo mostró en su vida fue su capacidad de gestión y la demostró a lo largo de su vida siempre después de ya estábamos más más adelante cuando le ofrecieron ser candidato a senador yo le pregunté ¿y por qué no partiste de diputado? ¿y para qué quiero ser diputado si no quiero ser senador después? y yo me pregunté a mí mismo ¿y por qué quieres ser senador si no quieres ser presidente? entonces esto le rondó siempre siempre estaba ahí en la nubosidad el tema de dirigir los destinos del país pero momentos muy marcados muy marcados académico los primeros años de su vida doctorado en Harvard clase de economía en la católica en la Chile en los pogrados la CEPAL estudioso después su vida empresarial muy marcada muy marcada de cero Alejandro de cero de cero llegó a donde está yo justamente perdón que lo interrumpa Pedro Pablo pero yo justamente le pregunté si usted creyó que alguna vez iba a transitar en el mundo de los negocios o del mundo de los negocios a la política sí ya sí no llevando los negocios a la política pero sí haciendo marcadamente una segunda etapa de su vida marcadamente abandona el tema económico el tema de los negocios el tema económico nunca lo abandonó porque lo aplicó en el gobierno después para trabajar por Chile exactamente lo abandona abiertamente lo abandona sus negocios eran LAN vendió LAN Chilevisión vendió Chilevisión su empresa vendió todo le pasó todo un fondo y partió a la política y marcadamente se dedica a la política se dedicó a la política la academia la empresa la política mundos separados y distintos sí Sebastián se dedicó a la política una vez que dejó lo demás y todo lo hizo partiendo de cero porque le ofrecieron Alejandro ir a otro partido pero partiendo de concejal después de 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 alcalde después de diputado dijo no no yo yo quiero la cuestión en grande me llamó yo estaba terminando mi estudio fuera de Chile mes de septiembre del 89 sí y me dice Peter Paul véngase porque ¿cuándo termina? yo estaba terminando un postítulo en Harvard y me dice no le digo yo en dos semanas más estoy allá ya porque voy a ser candidato a senador y ¿cómo así? ¿cómo? ¿dónde voy a ser candidato a senador? por Santiago pero ¿por qué? no voy independiente con el apoyo de RN de RN le digo ¿sí po? ¿y qué eres tú contendor? el mosquín no es perdiarse pero te van a barrer pues Sebastián el mosquín no es perdiarse tiene un una patente de un hombre de derecha y tú y un dependiente ¿y qué gente demócrata cristiana va a votar por ti? si va el Frey Ruiz Taile no se ganó ni un voto y por el lado la María Elena Carrera en el partido socialista por la izquierda o sea va a sacar el voto mío con suerte porque yo voto Santo Domingo y voto por Juan Hamilton voto por Juan Hamilton o sea ¿qué voto? la tía Picha irá a votar por ti tu mamá y tu papá se ríe y me dice vente ganó bien ganado arrasó y sacó muchos votos y le ganó una apuesta a un gran amigo que nos defendió después de otras cosas ay 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 sí ahora ¿cómo podría usted definir el lado humano del presidente Piñera? porque algo nos ha contado cierto mira tiene dos dimensiones muy desarrolladas en lo humano poco conocía a Teria yo porque nunca nunca las puso al frente por un es de una sencilla era una sencilla muy grande o sea tiene un pecador es un ser humano un ser humano pecador como todos pecador redimido y perdonado por su señor el señor de la vida por Cristo pero pecador entonces no quiero yo hablar de puras virtudes de Sebastián porque también tenía sus errores y sus pecados como todos los chilenos como todos los seres humanos entonces yo te diría que había una parte de él que la llevaba muy internamente y muy poco abierta que era su dimensión religiosa era su dimensión religiosa entonces yo te te diría yo lo definiría como un hombre intelectual muy culto muy lector y de una y cultivaba una variable religiosa de fe profunda él fue a Portugal y por supuesto que estuvo en la embajada y me pregunta ¿dónde queda la casa donde estuvo la Jacinta la pastorcita de Fátima de la Virgen de Fátima? entonces el presidente le digo yo a 50 metros de aquí ¿cómo? ¿puedo ir a pie? pero si las vecinas mías son las monjitas Clarisa ahí se aparecía la Virgen de Fátima y pasaba a ver a Jacinta la pastorcita que no murió ahí murió días días después días días antes en sale del del hogar días días antes y muere días después en el hospital ¿y podemos visitarla? por supuesto ¿quiere ir ahora? vamos llegamos allá salen las Clarisas y les digo el presidente de Chile las Clarisas le dicen primera vez en la historia de las monjas Clarisas que nosotros sepamos que somos visitados por una autoría máxima un presidente un rey un primer ministro primera vez primera vez mi hermanita la saludó me gustaría visitar la camita donde está Jacinta entra a la pieza donde está Jacinta está la cama y está la sillita donde se sentaba la Virgen de Fátima hizo oración hicimos oración juntos por Chile le rezó a la Virgen y le dijo la voy a invitar a mi país dos o tres meses después llegó a Chile la imagen de la Virgen de Fátima yo tengo el video me mandó el siguiente mail que alguien subió después Sebastián Piñera E por primera vez está de visita en nuestro país la Virgen de Fátima y le damos la bienvenida hace poco tuvimos el privilegio de estar en la pieza y cama de la pastorcita Jacinta y en el claucho de las clarizas en Lisboa donde la visitaba nuestra señora de Fátima en su lecho de enferma bienvenido Virgen de Fátima a la moneda entra al corazón de los chilenos aquí te esperamos gracias por venir entra la moneda pasaron un año medio dos años se cae el helicóptero lo rescatan el cuerpo y yo tengo certeza Alejandro de una cosa porque soy un hombre de fe Sebastián se fue al cielo por todas sus obras que hizo por los demás y por los más pobres por los amigos del señor pero también tengo una certeza que Sebastián lo recibió ¿quién? en diplomacia nosotros hablamos de la reciprocidad los países tienen que aplicar la reciprocidad si un país A me hace A yo le hago A si me hace B yo le hago B si me declara la guerra yo me defiendo con guerra la reciprocidad tiene que haberle recibido a la Virgen de Fátima y le dice bienvenido Sebastián tú me dijiste bienvenida Virgen del Carmen Virgen Virgen de Fátima aquí al Palacio de la Moneda ahora yo te digo ven ven te voy a llevar al Padre de Dios ven te voy a presentar a mi hijo ven por reciprocidad Sebastián se debe estar riendo mi amigo porque no le gustaría que yo estuviese contando esto si ella estuviera en vida pero como no me puede retar lo cuento porque es para poner los pelos de punta a mi por lo menos el ver ese testimonio tan grande y el imaginarme a Nuestra Señora de Fátima las monjas Clarisa les mandé esto yo y me dijeron nosotros vamos a hacer reciprocidad y vamos a rezar por su alma a partir de este minuto y te están rezando ya por él pero que bueno ahora perdóname que cuente estas cosas pero 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 está bien eso era lo que justamente queríamos tener con usted así es que vamos a hacer una breve pausa nuevamente don Pedro Pablo Díaz amigo uno de los mejores amigos que tuvo el expresidente Sebastián Piñera no lo dice él no lo digo yo nomás sino que lo dice mucha gente y por eso quería que estuviera en nuestros estudios Pedro Pablo una pausa y ya volvemos espérenos Agricultura TV y ya y ya y ya y ya y ya y Ya estamos de vuelta, estimados invitores. Una vez más con ustedes. Nuestra pauta que hemos tenido para el día de hoy, conversando con Pedro Pablo Díaz Herrera. Él es, insistimos, uno de los mejores amigos que tuvo el presidente Piñera. Y él también con el presidente Piñera a su vez. Desde prácticamente, casi como que cuando ustedes nacieron. Un poco lo que se demoraron para ser amigos, por lo que estoy escuchando. El número de años más de 60. Más de 60, está claro. Pero Pablo, ¿cómo cree que complementaba al presidente Piñera? Porque mucha gente siempre lo preguntaba. Porque incluso, voy a interrumpir un poco la pregunta. Pero incluso decían que el presidente Piñera dormía 4 o 5 horas en la noche. Ahí me lo explica usted. Pero, ¿cómo contemplaba su intensa vida política? Y antes también su intensa vida con cada una de las empresas que tenía, en fin, en distintas actividades, con la vida de su familia. ¿Cómo lo decía? Que es cierto lo de la noche, ¿no? Qué salvaje, ¿eh? Sí, es verdad. Es así. 4 o 5 horas y punto. Es verdad. Yo leí en un diario hoy día, no sé dónde lo leí. Ah, el Polo Piñera, el hermano. Ya. Que murió en su ley. No paraba, Sebastián, no paraba, no paraba. Alejandro, créemelo, por favor. Sebastián, yo te diría que, gran lector, gran lector. Sí. 3 libros a la semana, 4 libros a la semana. Leía hasta muy tarde, pero Sebastián tenía, leía la prensa, toda la prensa y los reportes que le llegaban antes y después de ser presidente y antes de, y durante siendo presidente. Vestió a las 7 de la mañana. Estaba listo para salir a las 7 de la mañana. Todos los días. Todos los días. Se acostó a las 4 de la mañana y a las 7 estaba ahí, listo para salir. O sea, se acostaba a las 4 de la mañana. Yo diría que, puede haber leído también en cama, pero dormirse tipo 3, 4, ah no, cuando se acostaba a las 4 de la mañana, porque trabajó hasta las 4, sí, claro. Ya. Sebastián privilegiaba el trabajo antes que el descanso, eso te lo he garantizado. Muchas veces, durante la semana, amigos, Fabio Valdés, un hombre de esta radio muy cercano, muy cercano al presidente también, vamos al teatro, invitamos a Sebastián al teatro, lo llamamos al teatro, no, no, el fin de semana, el fin de semana. Pero siempre, el fin de semana, entonces el fin de semana, perfecto. Y llegaba el fin de semana, Alejandro, y subía al segundo piso de su casa y decía, vuelvo en 10 minutos y se demoraba. ¿Por qué? Porque tenía los papeles que, va trabajando, va trabajando. Nunca, nunca lo vi ocioso, porque además en el ocio también trabajaba. ¿Qué lo significa eso? Tú sales de paseo, haciendo turismo, estamos en Europa, y cuando llega al punto donde vamos a visitar, ya tiene estudiado lo que vamos a visitar. O sea, tú me dices, pero está contemplando, no, 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 está contemplando en la Mona Lisa, pero dice, está en la Mona Lisa desde el 1738 y lo pintó, o sea, se sabe, y no para, no paró, no paró, no paró nunca. Ahí murió en su ley, porque no paró nunca, nunca. Yo nunca lo vi ni en el ocio a descansar. Siempre cultivaba, 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 cultivaba. Y él decía, la vida es para vivir la concho. Pero yo no quiero entrar en la vida privada. Espérate, espérate, te voy a decir lo de la familia. Eso. Ahí también, yo creo, y esto lo he compartido con otro par de amigos. Yo creo que hay un punto de inflexión en el tema de Sebastián, respecto a la familia. Muy familiar, núcleos muy familiares. Veraneábamos juntos con los niños. Mis hijos son íntimos amigos de sus hijos. Nuestras señoras son amigas, o sea, no había barrera en ese sentido. Muy cercano. Y yo, sí, yo fui el primero en casarme y el primero en ser abuelo. Y a mí, como mi padre tenía a su padre, que es mi abuelo, yo le decía a mi abuelo, Totó. Y mis hijos le decían a mi padre, Totó. Y mis hijos y mis nietos me dicen a mí, Totó. Cuento corto, se reían de mí, mis amigos, porque, ah, el Totó, el Totó, porque yo tenía nietos. Sebastián tuvo su primer nieto y le cambió la vida. Hoy día tiene 14. Mateo nació hace 4, 5 días atrás. Mateo Piñera. Y lo volvió loco. El abuelismo, la actividad de ser abuelo, lo volvió loco. Y él descansaba instruyendo a sus nietos, mostrándole las formas de proceder, cómo vivir en la vida, cómo trabajar, cómo jugar, cómo chatenerse, cómo leer. Sí. Vi un video ayer, antes de ayer. ¿Cómo? Vi un video donde estaba jugando con todos sus nietos. Que se subían encima. Ah, para el toro, claro, por supuesto. Qué tremendo. Todas esas cosas, por supuesto, el jugar al toro, se escondían. Educaba, porque jugaban a la astronomía, y cuáles son los astros, y él se iba disfrazando. No, no. Se hastean muy familiar, muy familiar, muy familiar. Pero una cosa importantísima, familiar para abajo, con su nieto, padre de sus hijos, profundamente padre, y hermano de su hermano. Hermano de sus hermanos. Eso le iba a preguntar. ¿Cómo era la relación con sus hermanos? Con Miguel Piñera, más conocido como el Negro Piñera, por ejemplo, sabemos que era mi amigo. Pero los demás hermanos también, y hermanas. Sí, muy fraternas, muy fraternas. Dos hermanas muy queridas, una está en el cielo, la Lupita, y la Vichita, Maydalena. Trabajaron junto toda su vida. Prácticamente le entregó a la Fundación Futuro, para que ella sea la directora ejecutiva, y lo hizo extraordinariamente bien en el campo de la educación. Y con su hermano, todos ingenieros comerciales, menos el Negro. Y con el Negro gozaba la vida. Se hastean gozaba la vida con el Negro. Y cantaba, y le encantaba. Se hastean habría sido cantante igual que el Negro. Le encanta cantar, y le encanta guitarrear. Es como lo único que le faltó hacer. Lo único que le faltó hacer. Aunque de repente cargaba la guitarra y cantaba. Cantaba. Sí, sí. Y cantaba bien, fíjate. ¿Qué era lo que hacía feliz fuera... Perdón, que era lo que le hacía feliz fuera del arduo mundo de trabajo que lo acompañaba día a día? Algo que le hiciera feliz fuera del trabajo. Fuera del trabajo. Ver buenos partidos de fútbol. Incluso invitaba a su gente, a su casa, en pantalla gigante. Juega el Barcelona con el Madrid. Bueno, buenos partidos de fútbol. Buenos partidos de tenis. Verlos. Y lo hacía profundamente feliz el atletismo en vivo. Y participamos 10, 15 campeonatos mundiales de atletismo alrededor del mundo, en que nos embarcábamos con otros amigos, con nuestras señoras, que las dejábamos entreteniéndose en otras cosas, o si querían, nos acompañaban a los estadios a ver el atletismo. Conocía a los atletas, le llevaba, los traqueaba, le llevaba el tracking, este ganó la última vez, este hizo tantos puntajes, este hizo 8.9. Entonces, le encantaba el deporte, mirar el atletismo, y el atletismo, vivirlo, realmente, realmente, mira, 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 también los Juegos Olímpicos, contemplar el deporte. Fuimos muchos Juegos Olímpicos, a Estados Unidos, tuvimos, yo siempre le decía que donde mejor lo pasó, él me dice que Barcelona, yo le digo que no, fue en Atlanta. Yo vivía en Atlanta en esa época, entonces, lo tuvimos en la casa, pero lo tuvimos a él con todos sus hijos, con todos sus amigos, con, nos faltó poner carpa en el jardín, para ir a los Juegos Olímpicos de Atlanta. Estuvimos en los Juegos Olímpicos, China también tuvo en los Juegos Olímpicos. Sí. Mira, qué increíble, creo que son los próximos años, los Juegos Olímpicos en París, ¿no? En París, sí. Claro. Mira, qué pena. Eso lo hacía feliz, ¿cierto? Absolutamente, absolutamente. Y seguramente lo relajaba un poco, porque... Sí, pero como te digo, se cultivaba, se cultivaba. Sí, es que mira, me estáis sacando cosas que ni siquiera yo había captado, qué buen traitor, realmente. Fíjate que se cultivaba, o sea, claro, yo me sentaba a ver que el gallo era un buen corredor, a mí me impresionaba cómo ganaba, y cómo se abrazaban, y qué... O unas carreras largas, ¿no es cierto? Cómo se iban metiendo, y él te iba contando, mira, esa es la liebre, ese va a cansar a este otro que viene acá, están corriendo en equipo. Pero, ¿cómo sabés tú? Porque estos... El tipo se cultivaba de la especialidad que estaban corriendo, antes de que corrieran, y se conocía quiénes eran los favoritos, quiénes eran... No. Aprendía para poder ver y disfrutarlo mejor. Y ciertamente, se entretenía mucho con la lectura. Y lo quiero llevar ahora al lado personal suyo, porque siendo tan amigo, ¿cierto? El mejor de los amigos del presidente Piñera, Pedro Pablo, usted me imagino que para usted ha sido muy fuerte igual, ¿cierto? Y cómo lo ha podido, porque ustedes decían antes, yo, frente a las mujeres que había ahí en el Congreso, también lloraba. Pero me imagino que ha sido fuerte, muy fuerte, hasta el día de hoy, hoy domingo. Sí. Muy fuerte. Yo estoy en desolación profunda, con dolor, por lo inesperado también. Cuando muere mi papá, me avisan dos semanas antes, tres semanas antes, iba aterrizando el viejo. Esto que, en la noche hablé por teléfono con él, largo, largo, largo. Y que al día siguiente a la hora de almuerzo, gracias a Dios, estábamos con Fabio Valdés, otro gran, 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 gran amigo de la infancia, de Sebastián, estábamos juntos, nos abrazamos, y yo no he parado a llorar, de verdad. Pero me pasa una cosa que no puedo entrar en consolación, mientras no vea que están firmes los andamios, y que hay que estar duro, y haciendo, o llorando por dentro, para acompañar a la Cecilia, a los niños, a la familia, a mis hermanas, a mis hermanos. El impacto no fue solo mío, mi Maida. Le iba a preguntar acerca de eso, porque según lo que yo he sabido, su hija Maida Elena trabajó mucho tiempo con el presidente Piñera. Terminó como jefe de gabinete de él, los últimos cuatro años, pero anteriormente trabajaba con él, en las fundaciones, en la campaña. Fue jefe de gabinete de la Cecilia Morel, de la Primera Dama. Mi Maida viajó en la noche, mi Maida Elena, a Estados Unidos, y cuando aterrizó, se le acercó una persona de la TAM, de la línea aérea, y le dice Maidalena Díaz, sí, y acompáñenme por favor, porque tengo que comunicarle una cosa, que es su marido, con su hijo, sí, pasen por aquí. Pero dígame qué pasa, le dice la Maidalena. El impacto de esa niñita, mi hija, fue tan profundo, tan profundo, que no se podía recuperar. Y se recupera a la ignacianidad, a la oración, oración, horar y actuar. Me devuelvo, sí, tenemos todo listo, mi hijo Pedro Pablo le había arreglado sus pasajes de vuelta. 45 minutos, en un recinto de LAN, vuelve a otro avión de LAN y la traen de vuelta. Llorar, 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 pero llegar acá, asumir, y está en los equipos de organización familiar, viendo todas las cosas que veía antes, y con su experiencia, aportándole a la familia, junto con Andrés Chauvic, todo lo que es la organización del funeral. Duro, durísimo, 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 durísimo. Es lo más profundo que nos ha tocado vivir como familia. Y tú ves que en los momentos que hay cortes, me llaman mis hijos para preguntarme si estoy bien. Y la verdad es que no estoy bien. Estoy en desolación, estoy con ganas de claudicar, con ganas de... Pero hay que estar presente y hay que estar al pie del cañón para que las cosas salgan bien. Estimados auditores, vamos a agradecerles a Pedro Pablo Díaz Herrera este momento tan difícil para usted también, porque lo está diciendo además, y eso habla muy bien de usted. Así es que le quiero agradecer el tiempo que le hemos quitado para que nos contara un poco de la vida de Sebastián Piñera, cómo era, en fin, ya que usted, según yo supe, porque averigué por todos lados, además de ser uno de los mejores amigos, entiendo que desde que era chico, chico, llegaba a la casa suya que dijo que estaba en... ¿En Pocuro? En Pocuro, dijo él hace poco. Y que jugaban ahí, en fin. Entonces, le agradezco que haya podido conversar con usted, porque ha sido muy bueno conocer la parte humana de Sebastián Piñera, también. Todos lo conocemos, ¿cierto?, en su parte empresarial y luego de presidente. Yo creo que jamás pensó que iba a ser presidente dos veces, incluso. Así es que muchas gracias, Pedro Pablo, por haber estado en estos estudios, en la entrevista del día y que, si pueden pasar el dato a quienes no han podido escucharla, a las dos de la tarde se repite en Agricultura. Muchas gracias, será hasta. Pero déjame decirme una solita cosa. Por favor. Agradecerte profundamente, disculparme si me quebré un poco, pero no tengo otra forma de ser, y pedirte que me dejes decir que nos, cercanos a Sebastián, nos comprometemos a seguir en oración y preocuparnos de siempre, de amar y servir especialmente a los más vulnerables, a la gente más humilde y muy especialmente a los chilenos que están sufriendo con los incendios de Valparaíso. Porque nos nace, pero porque además es un imperativo y porque nuestro amigo desde el cielo nos está pidiendo, queremos decirle a nuestros compatriotas en Valparaíso mucho ánimo, mucha fuerza y vamos a seguir ayudando en todo lo que podamos. Gracias Alejandro por esta oportunidad y que Dios bendiga a Chile y a los chilenos. Muchas gracias Pedro Pablo, estimados editores, el próximo domingo una vez más estaremos con ustedes. Quédense en la sintonía. Gracias.